Nueva beta 0.44, en este vídeo te voy a enseñar cómo descargar la beta 0.44, de primero te enseñaré paso a paso cómo descargarla así que no saltes ningún paso del vídeo para que no te pierdas nada importante, lo primero que tienes que hacer es ir a la Play Store y le buscas Stumble Guy, si entras en Stumble Guy, como puedes ver vas abajo del todo donde pone el contrato de desarrollador y ahí pone eres beta tester, como puedes ver a mí me pone salir, pero a ti te va a poner unirte si no te has unido y si te has unido ya puedes actualizar el juego y poder utilizar el nuevo mapa que van a sacar y como puedes ver ya yo estoy adentro del juego porque lo actualicé y tengo el nuevo mapa al igual que la sala personalizada que aquí lo pone, está bastante guapo, ya lo he probado un poco pero no mucho, luego te subiré varios vídeos detallados para que aprendas cómo usar todo esto y así seas un pro, aquí podemos ver el pase, me ha sorprendido algo en el pase y es que han sacado un emote de la banana, otro emote, no sé cómo se usará la verdad, es un emote totalmente diferente al anterior, así que está bastante guapo, ya vamos a tener cuatro emotes especiales que no están nada mal por ahora yo ahorraré para comprarme este nuevo pase también y así poder tener la skin como podemos ver van a regalar dos nuevas skins igual que siempre, así que está bastante bien al igual de que nos han sacado muchas skins nuevas, aquí te voy a enseñar algunas para que ya vayas viendo pero recuerda que todavía faltan muchas skins por sacar, aquí tenemos la skin del banana de oro que está guapísima esta skin, la verdad que debería ser una skin especial de lo guapa que está vamos a ver la otra skin que tenemos por aquí, es la del robot, el robot rosado que es otra skin que van a sacar, aparte de que tenemos las dos skins nuevas del pase recuerda que ya son cuatro skins pero todavía tenemos más skins que está bastante bien y que van a sacar en este juego como puedes ver aquí este es el pase que van a sacar y van a regalar muchas cosas como siempre al igual que van a regalar muchas gemas luego ahora te enseñaré cómo modificar un poco el grupo de sala como puedes ver aquí lo que tienes que hacer es entrar y darle donde pone ras mapa y luego le das a un jugador al igual que le das a una sola ronda aquí como puedes ver me he puesto en el nuevo mapa que han sacado de Howell para enseñarte un poco cómo funciona pero ahora en un rato te subiré un vídeo más detallado para que puedas ver cómo funciona este mapa y aprendas todos los protis que aquí tenemos bastantes protis ya que es un mapa bastante largo y totalmente dinámico a los otros es muy diferente a los otros así que tendríamos muchos vídeos que subir de este mapa aparte de que ahora vamos a poder jugar con amigos y jugar en el mapa que quieras lo que te recomiendo es que si quieres ser un pro en este mapa entres a la sala personalizada y te pongas siempre este mapa y practiques todos los protis que existen en este mapa o en un rato te subiré un vídeo de todos los protis que hay en este mapa y de cuáles son los mejores y la mejor forma de pasarte este mapa que está bastante divertido ya yo lo he jugado y me ha gustado mucho si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y dejar tu like para así seguirte trayendo el mejor contenido y toda la información que han sacado ya podemos descargar la beta así que descárgala ya para que las pruebes y te hagas un pro en este mapa vamos a ver aquí como puedes ver hay bastantes obstáculos así que hay que tener mucho cuidado porque los obstáculos la verdad que te atrasan mucho al igual que esta plataforma que si la vas a saltar te ayudan a avanzar rápido nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima